Música Está grande, mire Mira Si, esta igual es la que acabo de tirar de regreso Esta bien pequeñita La mas grande que las que has sacado Que pague por la gran chamarra que andas cargando Mira que jala bien duro la cañita Esta algo grande Si, la chamarra se le enreda Si, la chamarra se le fue a este Vamos a tocar Súltele Por donde va Alli Por ahí, por ahí Ale está picando Ahí está, mire como le das La mía Esta más grande por ahí es donde pican, me les voy a llevar el flotador por estar hablando están pequeñas que ya no, por qué no solo llegan a comer y se van mirate cómo le suma el flotador, ahí está, le traes ahí la traes y la traes me quedó mirad, mirad, mirad esta está grandecita también mirad, 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 tan grandecita, mirad, qué bonita, mirad mirad, 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 qué bonita que bonita es que el todo es que se detenga el flotador que no se detiene si no se detiene cuando se detenga un poquito ahí le va a picar mira, mira le pego un jalón ahí está se quedó se quedó alargale más la cosa igual a la que acabas de estar gran mojarrota gran mojarrota va por ahí no ahí está solo me dijo este yo nomás le digo por allí y boom nomás le digo por allí y boom y este llevo toda la carnada qué bonita tan grande tan grandecita y boom es pequeña no hombre la mojarrita más pequeña la mojarra más pequeña del día mira este encima del millo tiró el flotador del ve mira qué chula de tiro vamos a tirar ahí mira, 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 mira ay, me quedó por allí ve allí nomás cae así que dejarlo que meta para dentro la rama y boom le pega al ratito y le está picando en el suyo ahí la trae le quedó muy grande la carnada fíjate cómo le llevó al millo le pegó un jalón ahí está ahí está ahí está está pegado allá están grandes le digo que ahí están las grandes mire 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 qué grandota ve mire mire uuuh uuuh que grande ve eh ah le pego un jalón mire mire cómo le es al millo ahí está ah está más grande oh, este es de otra ve mire este es de otra este es de otra este es más amarillita mire qué bonita ahí está ahí está jajajaja ya me la encontré mira jajajaja mira, mira ve y estas están grandes todas ve con las sacadas de esta rama jajajaja estas están grandes todas mira mira uuuh están tan granditas toditas están grandes ah se trabó ah no las logró estrabar jeje ahí están las grandes mira mira ahí están las grandecitas mira qué bonita ah ah ahí por ahí por ahí por donde tiene si ustedes están ahorita había tragado ahí pero no trago el palo allí ve ahí ahí donde cayó por ahí que hay un palo ahí está ahí la tiene ahí está ahí está la traigo va ahí donde están las grandecitas, ve, no, aquí no hay, allí ve, por allí ve, por allí, ahí está, lo traes, mirá, 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 Ahora sí. Ahí va la otra, es la más grande. Ah, le traigo el de todas las minas. Enredado lo traigo. Ah, es que este le ha puesto un gancho. Ahí, enreda. Este le ha puesto un gancho abajo. ¿Ves cómo le llaman a esa onda? Tíralo allí, ve. Allí, ve. Déjalo que lo lleve allí. Allí por esa ramita. Por allí, ve. Por allí, ve. Ahí por donde va, mire. Mire, 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 mire. Ah, se destrabó. Se destrabó. Se destrabó, trabó, trabó, trabó. Se destrabó. ¿Qué tiras la lleve? ¿Cómo que llamas la lleve? Para que el agua la lleve para allí, ve. Ahí es donde están. Mire, mire, mire qué brinco. Le pegó a ese frotador. Mire cómo la muerde. Oye, sí. ¡Oh! Se destrabó. Se destrabó. Dejame, te resuelvo. Bueno, no, 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 no. Gracias.